¿Qué es la importancia de los alimentos que no se tiren? Teniendo en cuenta que es una nueva oportunidad para comer, comer rico, también garantizamos que todos los alimentos regionales que tiene Córdoba, Villa Carlos Paz, toda esta zona son valiosísimos y hacen que la gente pueda acercarse a un alimento rico, sano, placentero, trabajando el concepto de porción saludable. Y bueno, vamos a estar también, como decía recién Sebastián, vamos a estar trabajando en un lugar emblemático de Carlos Paz con una cocina sustentable donde van a pasar tres recetas. La primera receta va a ser a base de un alimento reciclado, trabajando con unas trufas como una golosina saludable para los más pequeños, cocinando con los niños. Entonces vamos a hacer un licuado a base de frutas y verduras y vamos a trabajar también sobre una receta de un sándwich saludable para llevar a los bagniarios para tener una opción más saludable. Y también vamos a estar los días sábados con una nueva propuesta de una obra de teatro que son los científicos en acción, son tres científicos disparatados que van a mostrar todas las transformaciones de los alimentos, de cómo llevan toda la cadena productiva del alimento para no perder ningún tipo de nutriente, que eso va a suceder en el auditorio de la municipalidad. Las dos propuestas son de entrada libre y gratuita para todos los que visiten la temporada puedan tener estas dos opciones, con una alta calidad escénica y con una gran puesta que la gente, ya sea el que vive en Carlos Paz como los que visitan esta hermosa ciudad, tengan una calidad en un programa que trabaja la educación alimentaria y nutricional. ¿Qué días van a estar en Cucú? Vamos a estar todos los viernes a las 20 horas, exceptuando los días de lluvia que lo vamos a adelantar por la concurrencia de los que pasen por el Cucú. Y todos los viernes vamos a estar acompañados con algún famoso de la temporada, cocinando con algún famoso. Hoy lanzamos con los tres científicos como lanzamiento del primer taller, pero nos van a estar acompañando famosos, y por eso va a haber muchos sorteos, sorteos interesantes, donde se van a sortear ollas, huertas domésticas, algunos tragos en algunos envases sustentables. Todo tiene que ver con lo sustentable. Vamos a reciclar envases, vamos a trabajar con algunos elementos de tapitas de gaseosas que se reutilizaron, las pajitas ecológicas, todo que tenga una coherencia en el discurso. Y después vamos a seguir trabajando todo el año, esto es lo que pasa en verano, pero hasta el mes de octubre vamos a estar trabajando con todas las escuelas de Villa Carlos Paz, vamos a trabajar capacitando y encontrándonos con los docentes. Así que arranca en el verano, pero la propuesta es toda anual para después quedarse en poder trabajar en un proyecto sostenido en entornos escolares saludables, que como una mala noticia le damos que Argentina tiene 6 de cada 10 adultos con sobrepeso y obesidad, y 4 de cada 10 niños con sobrepeso y obesidad, y creo que los municipios que puedan sumarse a garantizar entornos más saludables es un buen punto de partida, así que estamos felices de que Villa Carlos Paz sea súper saludable. ¿Estas dos propuestas van a estar durante toda la temporada, enero y febrero? Enero y febrero, vamos a estar los viernes, y hasta la última fecha es el 16 de febrero, vamos a estar los viernes con la cocina sustentable itinerante, y los sábados con la propuesta de la obra, y a lo mejor en el CUCU arrancamos, pero a lo mejor llevemos también la cocina sustentable a algún balneario, eso lo vamos a ir viendo durante la marcha de la temporada. Bueno, buenos días, gracias por estar, hoy acompañando al presidente de la Asociación Civil Súper Saludable, Alberto Arrieta, la verdad que ya hemos tenido varios encuentros, con máscara y sin máscara, pero la verdad que nosotros desde el gobierno, junto con el intendente, apoyando esta propuesta que es interesante de todo punto de vista, no solamente para el turismo, sino que el teatro infantil que genera, que interactúa, que concientiza con los más chicos, pudiendo hacer conocer nuevas experiencias, sensaciones con todo lo que es el alimento, y también concientizando a lo que es la vida sana o saludable, y sustentable también porque ellos trabajan sobre la sustentabilidad que es importante. Van a hacer una propuesta de fechas, que ya lo va a comentar Alberto, con un itinerario en vía pública, se van a poner en el Icucú, que es un lugar muy conocido, donde hay un cierto paso de gente, para interactuar con la gente, donde van a haber sorteos, van a poder experimentar lo que comentaba recién, pero lo importante de esto es que, como digo, este convenio fortalece el vínculo entre la concientización que hace el gobierno también, en decir, bueno, apostemos un poco por la vida sana, de la buena alimentación, y más para los más chicos, que es donde se inician o donde deben comenzar.